Hola que tal amigos de YouTube, les habla Windows Green. Y hoy les traigo un nuevo video sobre como descargar e instalar el Optifine. Para Minecraft 1.10.2. O cualquier versión. Este es un mod que hace que el Minecraft vaya más rápido y con mayor fluidez. Aumentando los FPS del juego, y dando un mayor rendimiento. Ok comencemos con el video. Se van a ir al link que se los dejo en la descripción de este video. Dan click y los redireccionará a esta página. Aquí marcamos en este captcha que dice no soy un robot. Automáticamente los redireccionará a esta página. Aquí esperamos los 3 segundos y le dan click en headlink. Si les salta una publicidad simplemente lo cierran. Y automáticamente los redireccionará a la página oficial del Optifine. Aquí como pueden ver, está para todas las versiones de Minecraft. Ustedes pueden descargarlo dependiendo de que versión de Minecraft tengan. En mi caso, yo tengo la 1.10.2. Para descargarlo dan click en donde dice download. Los enviará a esta página de AdFly. Aquí esperan 5 segundos y le dan click al botón amarillo que dice saltar publicidad. Bueno yo espere más porque tengo el Adblock activado, y eso hace que para mi sea más demorado. Pero si no lo tienen, no tendrán ningún problema con esto. Simplemente le dan click en saltar publicidad cuando les aparezca. Una vez hecho eso les enviará a esta página. Aquí damos click en este enlace que nos aparece, para descargar la versión más reciente. Les aparecerá esto. Y lo guardamos en el escritorio. La descarga no demora nada. Una vez descargado nos quedará un archivo hard como este. Es importante tener instalada una versión de Java, para poder ejecutar este archivo. Si no lo tienen les dejaré un link para que lo descarguen. Bueno, para instalarlo dan doble click sobre el archivo. Y les aparecerá esto. Aquí damos click en instalar. Esperamos un poco. La instalación no demora nada. Damos click en aceptar y ya tendremos instalado el OptiFind correctamente. Recuerden que es importante tener el OptiFind de la versión de Minecraft que ustedes tengan. O si no, no será compatible. Bueno amigos de YouTube, esta ha sido toda la instalación. Pero si tienen el Forge instalado, y lo quieren vincular con el OptiFind, la instalación es la misma. Solo que para vincularlos es un poco diferente. Lo que deben hacer es copiar el archivo hard. Luego presionan las teclas Windows más R. Y les aparecerá esto. Aquí escribimos %appdata% Tal como se ve en el video. Y dan click en aceptar y los redireccionar a la ruta en donde tenemos la carpeta de Minecraft. Una vez aquí, la abrimos. Luego abrimos la carpeta MOPS. Y aquí dentro pegamos el archivo que hemos copiado. Recuerden que esto se hace solo si tienen una versión de Forge instalada. Si no lo tienen, no es necesario hacer esto. Bueno. Ahora abrimos el launcher de Minecraft. Una vez abierto, como pueden ver a mi ya me aparece la versión 1.10.2 con el OptiFind ya instalado. Pero si tienen el Forge instalado, seleccionan esa versión. Ya que el OptiFind ya está vinculado a esa versión de Forge instalada. Ahora dan click en play. Una vez abierto el juego. Abrimos un mundo nuevo. Y como pueden ver, ya tenemos el OptiFind ya instalado. Bueno, no hay mucha diferencia que digamos, ya que simplemente hace que el juego vaya con mayor fluidez. Lo único bueno que pueden notar es el zoom, o la función a de hacer un acercamiento de cámara con las teclas Z o C. Una de dos pues la verdad no me acuerdo xd. Bueno amigos de Youtube, esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda o sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios. Y yo les responderé siempre y cuando sea posible. Si les sirvió, pueden darle like y suscríbete a mi canal. Para más vídeos xd, bueno. Esto ha sido todo. Adiós y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.